Con la premisa de acabar con la violencia de género, la desigualdad salarial y las malas condiciones laborales que existen en el deporte mexicano, el líder de la fracción de EMC en el Senado, Clemente Castañeda, presentó una iniciativa que busca revertir todo lo mencionado y más, pues enfatizó que la falta de leyes o lagunas en las mismas evitan el ejercicio pleno del deporte como un derecho humano. Su propuesta fue presentada bajo el título Cambiemos la Jugada y dijo El deporte debe ser una verdadera herramienta para el desarrollo personal y la construcción de la paz y por ello con esta reforma ponemos el énfasis en la igualdad, en el combate a las violencias y a las desigualdades, una visión de justicia social que queremos para todo el país y de la que el deporte por supuesto no puede estar exento. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.